Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Libro segundo de las Crónicas Capítulo 1 Y Salomón, hijo de David fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios fue con él, y le engrandeció sobremanera. Y llamó Salomón a todo Israel, tribunos, centuriones y jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, cabezas de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta junta, al alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Mas David había traído el arca de Dios de Kiriat-Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había atendido una tienda en Jerusalén. Asimismo el altar de bronce que había hecho Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella junta. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, y díjole, demanda lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo en muchedumbre como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te es dada. Y también te daré riquezas, hacienda y gloria cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Y volvió Salomón a Jerusalén del alto que estaba en Gabaón, de ante el tabernáculo del testimonio, y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo mil y cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y puso el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras, y cedro como cabraígos, que nacen en los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, pues por contrato tomaban allí los mercaderes del rey caballos y lienzos. Y subían y sacaban de Egipto un carro por seiscientas piezas de plata, y un caballo por ciento y cincuenta. Y así se sacaban por medio de ellos para todos los reyes de los seteos, y para los reyes de Siria. Comentario de Matthew Henry II Crónicas Capítulo 1 Salomón comenzó su reinado con una piadosa visita pública al altar de Dios. Aquellos que persiguen las cosas presentes más con impaciencia, es probable que se decepcione, mientras que los que se refieren a sí mismos a la providencia de Dios, si no tienen la mayoría, tienen la mayor comodidad. Aquellos que hacen de este mundo su fin, están destituidos de la otra, y nos ha decepcionado en esto también, pero los que lo hacen al otro mundo a su fin. No sólo obtendréis eso, y la plena satisfacción en él, sino que tendrá la mayor cantidad de este mundo como es bueno para ellos, a su manera. Veamos a continuación, estar contentos, sin esas grandes cosas que los hombres generalmente codician, pero que comúnmente demostramos trampas fatales para el alma. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.